No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mi, tu me has dado tanto que no te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mi, te devuelvo cada gesto, el umbral de mis talentos, todas las canciones que revelan tus promesas y hablan por ti. No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mi, tu me has dado tanto, Y aún me das el aire, si he podido ser luz, es por ti No te vengo a pedir, solo quiero darte Lo mejor que hay en mí, tú me has dado tanto que No te vengo a pedir, solo quiero darte El fruto de ese amor, lo bueno y lo mejor que hay en mí No te vengo a pedir, solo quiero darte Si he podido vivir, todo cuanto tengo Me ha costado nada, si aún me das el aire Si he podido ser luz, es por ti No te vengo a pedir, solo quiero darte Lo mejor que hay en mí, tú me has dado tanto que No te vengo a pedir, solo quiero darte El fruto de ese amor, lo bueno y lo mejor que hay en mí Yo te vengo a pedir Mi corazón está dispuesto, Señor alabarte Mi corazón está dispuesto, oh Señor alabarte Mi corazón está dispuesto, oh Señor alabarte Solo a ti te alabarte, oh Señor alabarte Mi corazón está dispuesto, oh Señor alabarte Mi corazón está dispuesto, oh Señor alabarte Oh Señor alabarte, oh Señor alabarte, oh Señor alabarte Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, Señor Mi corazón está dispuesto, oh 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 Señor Alabarte, alabarte, mi corazón está dispuesto, oh Señor Alabarte, mi Señor Aleluya, oh tú eres digno Señor, el gozo de mi vida eres tú El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Rey Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Dios El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Rey Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Dios Aleluya, oh tú eres mi Rey Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Rey Aleluya Aleluya El gozo de mi vida eres tú Oh sí Señor Aleluya, oh tú eres digno Señor, el gozo de mi vida eres tú El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Rey Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Rey Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Dios El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Rey Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Rey Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Dios Aleluya El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Rey Yo canto Aleluya, oh tú eres mi Rey Aleluya El gozo de mi vida eres tú El gozo de mi vida eres tú Oh sí Señor El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Por eso Señor El gozo de mi vida eres tú Aleluya Algo de mi vida eres tú Señor Aleluya, oh tú eres mi hay Aleluya, oh tú eres tu Dios Aleluya, oh tú eres tu Dios Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, eres tú Dios, poderoso Rey, Digno eres tú, Cordero de Dios, eres Santo, Santo, eres tú Dios, poderoso Rey, Digno eres tú, Cordero de Dios, eres Santo. Aleluya, Aleluya, nuestro Dios, poderoso Rey, Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, eres tú Dios, poderoso Rey, Digno eres tú, Cordero de Dios, eres Santo, Santo, eres tú Dios, poderoso Rey, Digno eres tú, Cordero de Dios, eres Santo, Santo, eres tú Dios, Digno eres tú, Cordero de Dios, eres Santo, Santo, eres tú Dios, poderoso Rey, Digno eres tú, Cordero de Dios, eres tú Dios, poderoso Rey, Digno eres tú, Cordero de Dios, eres tú, Cordero de Dios, eres Santo, Santo, Digno eres tú, Cordero de Dios, Cordero de Dios, poderoso Rey, Digno eres tú, Cordero de Dios, Glenio,irts abrir como Señor,けれpós apreción a mi iglesia, Aleluya. Oh, sí, este es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor Avívame, avívame Señor para ser parte de tu amor Cántalo conmigo Báilse tus ojos y mira, la cosecha está lista Tiempo ha llegado, la pieza está madura Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Oh si Dios, lo creemos, yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti En este momento le digas alza tus ojos y está lista Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la pieza está madura Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar No, no hay otro nombre, no hay otro nombre No, no hay otro nombre, dado a los hombres ¿Cuál es? Jesucristo ¿Quién es Él? Es el Señor Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Y será, llena la tierra de su gloria Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Con tu Espíritu Avivame, avivame Con tu poder Avivame, avivame Con tu Espíritu Avivame, avivame Con tu poder Avivame, avivame Con tu Espíritu Abrígame, abrígame, abrígame con tu poder Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas Por si será, toda la tierra será llena de la gloria Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá, yo quiero ser parte de tu hombre, Señor Abrígame, abrígame con tu Espíritu Aríbame, abrígame con tu Poder Aríbame, abrígame, abrígame con tu Espíritu Aríbame, abrígame con tu Espíritu Avívame, avívame, con tu poder, avívame, avívame, con tu espíritu, avívame, 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 con tu poder. Avívame, 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 con tu espíritu, avívame, avívame, con tu poder. Y será, que nada quiera de su gloria, se cubrirá, como las amas, dame su voz. Y será, que nada quiera de su gloria, se cubrirá, como las amas, dame su gloria, como las amas, dame su voz. Aleluya. Dios, llénanos, con tu gloria, llénanos, Señor, con tu poder, avívanos, oh Dios, avívanos con tu poder. Aleluya. Aleluya 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 El Señor entregó en mis manos que rincón gritar Toca la trompeta El Señor entregó en mis manos que rincón gritar Toca la trompeta Esa es tu victoria Esa es tu victoria En el nombre de Jesús Esa es tu victoria Los muros se caen Los muros se caen Los muros se caen Los muros se caen Ya en el nombre de Jesús Los muros se caen Los muros se caen Y cantaré Al Señor Porque han llegado Los muros se caen Los muros se caen Porque han Porque han Llegado Los muros se caen Los muros se caen Los muros se caen Los muros se caen Y a su esposa se caen Los muros se caen Los muros se caen Para recibir al rey Y a su esposa se caen Los muros 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 se caen Para decidir a ver Y a su esposa se le ha conseguido Es revista de lindo frío Y lo limpio es grande siempre Para decidir a ver No estarás en su lugar Y encontrarás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios En tu amor me renuncio hoy No estarás en su lugar Y encontrarás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios En tu amor me renuncio hoy Lo dilatado de tu imperio Y tu santa paz Las comidas abarcarán Y la creación entera nunca Jamás que mirar Tus ojos se van a disparar Tu restaurarás el santo lugar Y encontrarás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios En tu amor me renuncio hoy En tu amor me renuncio hoy Somos lugar santísimo Somos tu habitación Una nueva generación Una nueva generación Que tu gloria Que tu gloria Tu espera y llene En la iglesia de hoy En tu amor me renuncio 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 hoy Amén Amén Me gozaré Muy buenos días del Señor Son las diez en punto Gloria sea al Señor En este día martes 19 de febrero Te saluda el ministro Tu hermano en Cristo Y tu amigo Manuel Márquez Desde los estudios de MRH TV Esto es palabra, música y noticias Por MRH TV Emisión de hoy martes 19 de febrero de 2013 Son las diez en punto Gloria sea al Señor Aleluya Hoy día tenemos un programa Muy muy bendecido Muy prosperado Vamos a estar en la palabra Vamos a tener que enviar Algunos saludos de cumpleaños Hoy tenemos un cumpleañero Muy especial Ya lo vamos a saludar En su debido momento Damos la bienvenida A todo lo que se están conectando A través de la frecuencia De www.speaker.com Slash user Slash ministerio Rema Aquí es donde estamos saliendo En vivo y en directo Hasta tu celular Tu computadora Tu laptop Tu tableta Tu iPad Lo que sea Ahí estamos llegando Gracias a la maravilla De la internet Y en señal de audio Por ahora No estamos transmitiendo video Hoy No entren a MRHCB Porque no estamos transmitiendo video Pero estamos saliendo por aire Por audio A través de speaker Bienvenidos todos Los que se están juntando ya A la frecuencia Saludamos a Irse Saludamos a Daniel A María Jesús A María Cruz A Luis Márquez A Arianna Chávez Santa Márquez A Harry Torres Y todos A Berta González Juanita Salas Pastor Eduardo Y todos los pastores Bienvenidos Sean a la casa del señor Aquí en este tu programa Palabra, música y noticias Hoy tenemos un lindo día Vamos a gozarnos mucho Y sobre todo Vamos a culminar nuestro tema Que comenzamos ayer ¿Por qué cristianos sufre Innecesariamente? Ya volvemos en un segundo Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del lindo frío Y lo lindo es grande siempre Para recibirte Y a su esposa se le ha conseguido Que se vista del lindo frío Y lo lindo es grande siempre Para recibirte Tú estarás en su otro lugar Encontrás ahí tu habitación Te mostrarás poderoso Dios En tu amor me renuncio hoy Tú estarás en su otro lugar Encontrás ahí tu habitación Son las 10 con 3 minutos Esto es Palabra, música y noticias Por MRH TV Y en este momento En el Eastside En New Jersey Tenemos una temperatura De 40 grados Fahrenheit Bueno está soleado Está visible Hay vientos apenas de 7 millas Desde el sur Con humedad La humedad 56% Se ve bueno el día Se ve un prospecto muy bueno En Montevideo Están a 70% Pero está nublado Puerto Vallarta 63% La Habana Cuba 65% Nublado Amigos de Cali, Colombia Barranquilla Ya están en 79 grados Fahrenheit Al sol Pero hay neblina En Miami Miami es una bendición Estamos en 75 grados Fahrenheit En Miami Despejado Que calor Igualito en Lima Perú Mientras que aquí En el Eastside Nos conformamos Con 40 grados Pero estamos contentos Con estos 40 grados Porque son los que Se me ha determinado Este es el día Que hizo el Señor Me alegraré Me gozaré En el Gloria Ya sea el Señor Estamos contentísimos De lo que el Señor Viene haciendo En la vida De muchas personas Hemos recibido Muchos Correos Textos Saludándonos Y la gloria Siempre es para El Señor Nosotros solamente Somos un vaso Un instrumento Que el Señor usa Para poder Bendecir las vidas De ustedes Amados hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Amados Amados bueno y esa es la música que te anuncia que ya vamos entrando de lleno a la palabra de Dios, hemos comenzado a las nueve y media estamos comenzando a las nueve y media como todos los días con un bloque un bloque de música ininterrumpida durante media hora y a las diez en punto entramos pues ya en vivo, en directo con lo que respeta a la palabra a la música y a las noticias como todos los días saludamos a nuestro hermano Fabián Ojeda que también está conectándose a la sintonía, a la frecuencia de www.spliker.com bienvenidos a Fabián bueno queremos saludar hoy día vamos a dejar este saludito más adelante porque todavía no están conectados ellos allá en el hospital Overlook, pero nos están escuchando la familia de María Cruz tenemos un cumpleaños ahí de por medio bien, amados, amados, amados hermanos en Cristo Jesús, vamos a continuar porque hay mucho que abarcar en el día de hoy también tenemos más música también tenemos noticias para compartir y nos quedamos ayer o comenzamos a ir mejor dicho de manera de repaso nuestro tema de ayer que hoy vamos a culminar entendiendo por qué el cristiano sufre innecesariamente y vamos a hacer un breve repaso en esta primera parte de lo que hablamos ayer ayer hablábamos que tenemos que entender mejor el sufrimiento que proviene de la voluntad de Dios y aquí el sufrimiento que está en oposición a la voluntad de Dios o sea, hay dos sufrimientos uno que viene de parte de la voluntad de Dios y otro sufrimiento en vano que no va de acuerdo a la voluntad de Dios y las escrituras cuando las escrituras hablan de sufrimiento decíamos ayer hablan del sufrimiento de Jesús de sufrir en la carne de las pruebas de las tribulaciones de Satanás del mundo y de las persecuciones de ese tipo de sufrimiento pero definíamos sufrimiento ¿no? y decíamos que los cristianos necesitan entender cómo distinguir entre el ejemplo de Jesús en sufrimiento y la sustitución de Jesús en sufrimiento nosotros podemos seguir su ejemplo en sufrimiento pero no su sustitución porque en la cruz Él tomó nuestro lugar eso decíamos que solamente ya el sacrificio de Cristo es completo ya no tenemos que ir nosotros a la cruz si vamos a sufrir aflicciones tribulaciones pruebas pero no tenemos que ir a la cruz porque en la cruz Él tomó el lugar ese lugar nos correspondía a nosotros pero por amor a nosotros Él lo tomó y les daba alguna de las citas que hablan del sufrimiento de Jesús ¿no? la voy a repetir un poquito rápido para no demorar Hebreos 5.8 1 Pedro 3.18 1 Pedro 2.19 Galatas 1.3 Isaías 53.3 y Hebreos 2 voy a procurar hacer un link en la página de www.ministeriorema.com donde vamos a poner los bosquejos por lo menos las notas de las enseñanzas de las predicas algunas las tenemos otras salen de por medio el Señor no las recuerda para que ustedes puedan tener acceso y también tener los escritos de los temas como en el caso de hoy que tengo esto ya en unas notas previas y hablábamos de los enemigos del cristiano y definíamos tres enemigos principales el diablo el mundo y la carne tres enemigos principales quiero recordarte a esta hora que tú lo puedes llamar en vivo y en directo marcando en 908 327 9270 repito 908 327 9270 para hablar en vivo y en directo en el programa entras de frente a la cabina o también en 908 296 4182 ese es el número que te da acceso al celular mío a través del cual nos puedes enviar tus textos tus saludos tus peticiones de oración tus preguntas tus comentarios así que no quieres salir al aire o lo puedes hacer entrando al facebook me buscas como Manuel Márquez Manuel Márquez Márquez de con Z y yo te añado y entonces podemos tener comunicado como lo estamos haciendo ahora mismo con algunos hermanos que ya están entrando en vivo y en directo por el facebook y también me puedes escribir un correo electrónico a admin arroba ministeriorema.com admin a d m i n viene de administración arroba ministeriorema.com si usted es un ministro un pastor un apóstol un profeta un evangelista un varón de dios una sierva del señor que quiere tener una participación más directa lo invito reitero y abro los micrófonos de MRHTV están abiertos para sus opiniones sus puntos de vista podemos diferir pero vamos a respetarnos vamos a hacerlo en orden para edificar al pueblo nunca para confundir y nunca para dividir al pueblo no estamos en ese negocio así que siéntase libre de llamarme comentarme bueno debatir pero como siempre le digo si hay algo que no estamos de acuerdo muéstrame el versículo fundamentemelo con la palabra no con lo que usted crea y es más mire 471 Irvington Avenue es la dirección de los estudios de MRHTV 471 Irvington Avenue en la ciudad de Elisa yo lo invito abiertamente usted pastor pastora hermano hermana que me está escuchando y quiere venir a participar de los micrófonos de palabra música y noticias por MRHTV siéntase libre con toda la libertad de venir llámeme hacemos una cita y salimos en vivo y en directo al aire compartiendo la palabra para edificar al pueblo esto es brevemente habíamos determinado tres enemigos del cristiano el diablo el mundo la carne pero la clave para la victoria número uno es identificar al enemigo y número dos cuáles son las armas que Jesús ha provisto para nuestra victoria hablamos del diablo hablamos del mundo y hablamos de la carne decíamos sobre todo de la carne cuando hablamos de la carne no es el cuerpo físico no es su carne no es su piel sino estoy hablando de la mente que no ha sido renovada con su propensidad al pecado o sea todavía esa carne esa mente piensa aún en pecar ahora entramos a la segunda parte donde decíamos ¿por qué los cristianos sufren innecesariamente? y seleccionamos siete razones principales por las cuales los hijos de Dios sufren y ahora sí vamos con el repaso de esta segunda parte y decíamos en el número uno hay muchas razones por las cuales los hijos de Dios sufren número uno no hay conocimiento de la verdad no hay conocimiento de la verdad si usted tiene su biblia repasemos y vayamos a primera de Timoteo 2 1 al 4 primera de Timoteo 2 1 al 4 le va a dar tiempo para que usted pueda ir a su biblia y buscar primera de Timoteo 2 1 al 4 si usted está tomando nota escriba ahí primera de Timoteo 2 1 al 4 Pablo hablando de Timoteo lo exhorta que hagan oraciones peticiones y acciones de gracia por todos los hombres dice por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y esto es lo que es agradable delante de Dios y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad no solo se trata de ser salvo hermano yo le decía ayer salvación es un trámite salvación solo es un paso de fe pero no es todo el proceso usted es salvo cuando acepta a Cristo como su salvador por una oración de fe confesó con su boca y creyó en su corazón fue salvo ya o sea es una cuestión de fe es un trámite es un paso pum pum listo se acabó usted es salvo pero la palabra dice que Dios quiere que todos los hombres no solamente sean salvos sino que vengan al conocimiento de la verdad porque sufren los cristianos innecesariamente porque no tienen conocimiento de la verdad no tienen conocimiento de la verdad o sea adolecemos de grandes cosas y yo aquí comienzo ya como decía el pastor a manifestarme porque hay tantas cosas hermano que yo escucho y veo y quiero decírselo con el amor del señor yo no soy perfecto yo no estoy completo en el proceso yo estoy siendo profesado estoy siendo procesado por la palabra de Dios y puede estar equivocado si usted tiene algo que me tenga que decir hermano usted está equivocado le voy a explicar hágalo hermano acá hay libertad pero no lo haga de su parecer porque su parecer puede ser muy lindo muy bonito muy poético muy asombroso muéstrame la palabra de Dios háblame la Biblia y muéstrame el versículo y si puede vamos al original que dice la palabra de que breve estamos hablando en que edad estamos hablando en que época en que dispensación de la Biblia estamos hablando aplica o no aplica para hoy eso es conocer la verdad y el pueblo perece porque le falta conocimiento Pablo acá dice bien claro exhortando a Timoteo que Dios quiere que todos sean salvos por lo tanto hermano no solamente basta que usted vaya y predique y gane gente para el Señor y gloria a Dios si lo hace lo felicito pero de que traiga a esa gente al conocimiento de la verdad o sea es bonito ¿no? pastor aquí te traje uno va chao te veo no hermano dile mira hermano este martes hay clase iglesia local hoy tenemos la clase a las 7 de la noche 7 y 10 vamos a comenzar lo vamos a transmitir por speaker y la hermana Susana estará terminando la serie de los rudimentos de la fe de la doctrina cristiana perdón y estará en un punto muy importante la imposición de manos muchas veces no sabemos lo referente a la imposición de manos y dejamos que cualquier hermanito o hermanita o profeta o apóstolo evangelito maestro me toque la cabeza si supiéramos distinguir lo delicado y lo trascendente que es eso no se dejen poner manos por cualquier hermano guarde el tiempo usted no sabe quien le estén poniendo manos yo si creo en la transferencia de espíritus hermano la palabra dice bien claro el hombre deja a su padre su madre se une a su mujer y se vuelve en un solo espíritu o sea el que me pone manos con quien se ha unido con que espíritu está son cosas importantes que tenemos que saber cuidarnos yo se lo digo con todo el amor del señor pastor pastora que me está escuchando nadie me va a poner manos solo dos personas mi pastor y mi apóstol y algún ministro que yo conozca de testimonio de testimonio verdadero que pueda venir a imponer manos sobre mi vida y son cosas que sufrimos y hablo y aclaro esto no lo aclaré muy bien cuando yo hablo de sufrimiento no estoy hablando de que sufra porque le duele el estómago o porque o porque la rodilla o porque el dedo meñique no estoy hablando del sufrimiento de vivir una vida miserable en cristo jesús que es eso hermano es cuando no conoces la verdad del evangelio y vives en un nivel mediocre que no es insulto hago la aclaración un nivel un nivel de vida espiritual mediocre ¿sabe lo que significa mediocre? por si no lo sabes no es insulto ni te estoy humillando ni te estoy despreciando mediocre es una palabra compuesta que dice medos ocro ocre perdón medos ocre medos es a la mitad ocre es cerro montaña gente que solamente sube la mitad de la montaña es un mediocre se quedó a la mitad no sea mediocre hermano no se quede a la mitad de su crecimiento cristiano ya son las manos aceptó a Cristo con su corazón Jesús vive en tu corazón no hay duda de eso pero no seas mediocre hermano hermana avanza no te quedes a la mitad de la montaña llega a la meta llega a la cima hay mucho más por recorrer hoy aprenderemos algo pero mañana Dios tiene algo nuevo mejor aún mayor que mostrarlo te invito a que vayas a 1 Corintios capítulo 15 versículo 34 1 Corintios 15 34 voy avanzando un poquito esto es solamente un repaso de lo de ayer 15 34 y Pablo hablándole a los Corintios en la primera carta dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 34 velar debidamente y no peguéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo ¿y por qué le dijo esto? fíjate sube dos versículos para arriba y lee 1 Corintios 15 32 si como hombre batallé en Éfeso contra fieras ¿qué me aprovecha? si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos no erréis o sea no te equivoques no te engañes las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres hermano perdóname en el amor del señor no voy a permanecer en un lugar donde van a dañar mis buenas costumbres que tengo en Cristo Jesús no estoy hablando de no sentarme contigo a comer si no conoces a Dios si no conoces a Cristo si no tienes tu corazón si eres mormón si eres ateo si eres testigo no estoy hablando de eso estoy hablando de no permanecer en un lugar donde no voy a ser edificado de eso estoy hablando donde lo que yo estoy acostumbrando a hacer ahora en nueva vida en Cristo va a ser corrompido va a ser dañado no Pablo se lo dijo velar debidamente y no peguéis porque algunos no conocen a Dios el cristiano sufre innecesariamente porque no conoce a Dios punto número uno punto número dos el cristiano sufre innecesariamente porque no actúa en la verdad revelada no actúa en la verdad revelada y para eso quiero que vean Santiago 1.21 Santiago 1.21 estoy haciendo un repaso de los tres primeros puntos que tocamos ayer para poder agarrarlo todo de corrido Santiago 1.21 versículo 21 en adelante en realidad hasta el 25 dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibí con mansedumbre la palabra implantada lo primero lo primero que tenemos que es para recibir es echar hay algo que se llama la ley del espacio vacío base ese hermano de esas cosas de esas costumbres de aquello que no sirve de aquello que no edifica para que usted pueda recibir pero recibir con mansedumbre la palabra implantada recibir con mansedumbre es recibir con un espíritu enseñable como yo siempre digo cuando converso con mis hermanos yo hablo hablo mucho porque esta es mi pasión yo puedo pasarme acá a mi nadie me paga por esto naturalmente hablando porque esta es mi pasión y a esto me llamó el señor pero yo lo que quiero es que recibas una palabra ¿no? pero para que puedas recibir vas a tener que vaciarte hermano dice la cual puede salvar vuestras almas pero no solamente se trata de recibir sino dice pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores porque tú solo te engañas cuando tú recibes una palabra revelada y solo la recibiste y dices wow gloria a Dios oh my god ay que lindo estuvo que espectacular escuchaste lo que dijo oh ah uh musión de perro wow wow parecen perros hermano de la iglesia wow wow que usted está hablando una burrada está hablando una tontería ¿no? ¿qué versículo bíblica te dio? ¿qué base bíblica te dio para que digan wow yo te estoy hablando acá con base bíblica usted sufre porque usted no actúa en la verdad revelada ¿y sabe por qué? porque acá Pablo dice a Santiago tienes que desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia y tienes que recibir con mansedumbre déjate enseñar la palabra implantada pero ahí no basta dice actúa en esa palabra y no tan solo la oigas hay mucha gente que le gusta ir y va escucha 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 recibe 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 y nunca da nunca da ¿y sabe por qué no da? porque solamente escucharon pero ni siquiera se les reveló la verdad yo no estoy a la iglesia más yo fui gusano dice el señor hermano ¿cómo usted va a decir? vaya a leerlo en el salmo léalo yo no estoy hablando estoy hablando la palabra y se lo explico y voy al fondo del asunto y se lo explico y usted tiene todos los hechos y no hermano espérate que el señor me dé la aprobación amén pero búscasela pues no te la van a mandar por correo ni por email o tú estás esperando un texto no te va a llegar hermano las cosas del espíritu han de discernirse espiritualmente dice Corintio no creas que porque tú eres un cristiano nacido de nuevo y tú no vas ni a la clase o tú no tomas un tiempo en abrir tu biblia o en orar en conversar con Dios te va a llegar la revelación no te va a llegar así hermano la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios hay que tomar tiempo paga el precio toma tiempo toma tiempo oye a Dios mira lo que dice el evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 24 Mateo 7 24 estamos hablando que sufrimos innecesariamente porque no actuamos en la verdad revelada en la palabra revelada Mateo 7 24 hace una comparación y dice sobre el hombre que hace la casa ¿no? que oye las palabras y las hace le llama prudente que edifica sobre la roca al que oye y no las hace le dice insensato porque edifica sobre la arena para los dos vino viento para los dos vino río para los dos soplaron hubo lluvia pero la diferencia estuvo no en la casa tal vez hicieron la misma casa no en la roca o la arena la diferencia estuvo en uno la hizo y otro no la hizo porque los dos oyeron las palabras pero uno la hizo y otro no la hizo ay no es que el otro edificó en la arena es que si no escuchó pues no escuchó porque dice el que oye esta palabra y las hace le voy a comparar a un hombre prudente que edificó con su casa sobre la roca pero el que oyó y no las hace ese es como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena y mira mira viene el contexto lee el versículo 22 Mateo 7 22 mucho mediano en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros acaso en tu nombre no fuimos a la escuela bíblica en tu nombre no llegamos los domingos al servicio en tu nombre fuimos a apoyar otras obras en tu nombre sembramos diezmamos ofrendamos dimos corran en tu nombre en tu nombre señor en tu nombre pero mira lo que dice entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad conocer ahí habla de una palabra de una relación íntima estoy hablando metafóricamente usando la ilustración de un acto sexual una intimidad pero no para pararme en un púlpito y decir que el espíritu santo es hembra o que Dios es macho eso no va hermano acá Dios hablando en su palabra de una relación íntima yo no sé si es hombre o es mujer el que me está escuchando pero Dios dice si tú no tuviste esa intimidad si tú no apartaste tiempo en tu día para dedicarlo a mí para meditar mi palabra no solamente de hacer hermano hacer es fácil mire usted trabaja usted tiene un cheque todas las quincenas para usted es fácil sacar el 10% y llevarlo es fácil hermano que usted no lo haga es problema suyo o yo no sé por qué no lo hace yo no tengo un cheque yo no vivo yo no poncho tarjeta yo no tengo un jefe naturalmente hablando pero usted si lo tiene pero no se trata solamente de oír oír y se trata de hacer moverse en la revelación de la palabra por eso dice y entonces le clave nunca os conocí usted puede hacer muchas cosas en la iglesia hermano y usted puede engañar al pastor al líder a quien quiera pero ojo dios no puede ser burlado dios no puede ser burlado ay señor sufrimos innecesariamente porque no actuamos en la verdad revelada vaya y vea vaya y vea la primera carta de juan primera de juan primera de juan capítulo 2 versículo 17 estoy repitiendo las notas de ayer no estoy dando nada nuevo estoy repasando primera de juan capítulo 2 versículo 17 dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre y cuál es la voluntad de dios leímos antes que todo hombre sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad y el punto número 3 y aquí nos quedamos tradición en lugar de la palabra ¿por qué sufrimos? sufrimos porque ponemos la tradición en lugar de la palabra de dios no pues mi abuelito fue borracho mi papá fue borracho yo soy borracho mis hijos son borrachos y mis nietos son borrachos entonces así vamos a seguir la línea de borrachos ah eso es un ejemplo natural pero igualito lo traemos a la iglesia hermano mire hermano hermana usted que me escucha hay muchas creyentes que cambiaron al cura por el pastor que cambiaron la misa por el servicio que cambiaron la catedral por el templo pero interiormente siguen siendo los mismos hermano no ha habido un cambio interno solo hubo un cambio de casa solo hubo un cambio de camiseta pero interiormente no hubo lo mismo porque siguen pegados a las tradiciones no pues es que allá cuando yo vivía en Perú en mi iglesia cantaban así allá de donde yo vi de donde mire mi mamá de la iglesia cuadrangular era así ok posiblemente era así pero que pasa si estaban engañados si estaban errados vamos a seguir en el engaño vamos a seguir en la necesidad de hacer las cosas solo porque es que lo que pasa es que hermano 10.000 iglesias cantan remolineando entonces nosotros seamos la iglesia 10.001 que canta remolineando no importa que la letra declare tontería pero vamos a cantar remolineando porque la tradición lo dice por algo será ¿no? por algo será que lo cantan hoy si que he venido con las baterías cargadas hermano rebelde rebelde a la tradición en lugar de la palabra marcos capítulo 7 versículo 5 marcos capítulo 7 versículo 5 le preguntaron pues los fariseos los escriba porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos maestro sino que comen van con manos inmundas y él le respondió hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra yo le pondría entre paréntesis ni siquiera sabe lo que canta cierro paréntesis más su corazón está lejos de mí hipócrita pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de Dios se aferraron a las tradiciones de los hombres los lavamientos de los jarres de los vasos de bebé y así y otras muchas cosas semejantes bien decía él también bien invalida ese mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición no pues hermano es que allá lo cantan cantémoslo acá a mí que me importa si lo cantan allá hermano usted está allá o está acá usted está acá y está siendo procesado aquí hermano a menos que usted esté de visita a menos que usted no haya planeado decidido quedarse a apoyar la visión de su iglesia local en primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 encontramos otro texto con el cual podemos decir que por poner la tradición en vez de la palabra sufrimos innecesariamente mira lo que dice primero de Pedro capítulo 1 versículo 23 gloria sea al Señor y no voy a poner la música hasta que el Señor me diga pon la música ahora ay Padre Santo siendo renacido no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seque y la flor cae más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada sufrimos innecesariamente porque podemos ponemos la tradición en lugar de la palabra te voy a dar el último texto de este bloque vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 7 acá terminamos repaso y después de esta canción vamos con lo de hoy día dice arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñado abundando en acciones de gracia mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas no 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 a mi hermano se lo digo le podré le podré sonar no no sé cómo le sueño no sé no sé cómo son sus sueños le podré sonar la canción pero a mí no me engaña nadie hermano porque no levanto mis manos tan rápido ni digo amén tan rápido si no lo he ido a discernir en la palabra y no le he consultado al Espíritu Santo y no le he pidido al Espíritu Santo que no me lo muestre a mí nadie me engaña hermano a mí nadie me va a venir a decir un versículo fuera de contexto para fundamentar un pretexto porque acá dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo ¿sabes por qué? porque en él en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad ¿y sabes qué varón? hermana estamos completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad y en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos ahí está mi base nadie me venga con tradiciones con huecas filosofías con textos fuera de contextos con palabras que pueden sonar oh mira que revelación wow no no sabes que lo primero que deberías hacer cuando vas a un lugar así que escuchen lo que anda donde tu pastor y pregúntale pastor estuvo bien eso usted que opina le parece bien lo que dijo el hombre o la mujer de Dios porque te voy a decir una cosa hermano todos nos vamos a equivocar yo también me puedo equivocar aquí pero si usted no agarra el teléfono y no me marca el 327 92 70 para entrar en vivo o el 296 4182 para enviarme un texto y darme una opinión un punto de vista bueno entonces ustedes son malos porque si yo estoy engañado estoy errado y no me lo dice pero le voy a decir una cosa hermano al que sabe hacerlo bueno y no lo hace se le cuenta por pecado yo me voy a parar acá en este micrófono y parame la palabra en la palabra y con la Biblia en la mano de papel o de pantalla porque es la Biblia voy a ir a derrumbar toda filosofía hueca toda sutileza de acuerdo a las tradiciones de los hombres y acuerdo a los rudimentos del mundo hay que decirles esto para que la gente quede impresionada y venga mañana ¡Caman! ¡Basta ya! ya es el momento de levantar esta vez y decir ¡No! yo no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda yo me voy donde mi pastor diga y por último si no entiendo ni al hermano Manuel lo voy a llamar voy a llamar a mi pastor o voy a llamar a mi pastora de ahí para allá yo no tengo que ver nada Gloria a Dios son las 10 con 37 Dios mío ¿Cómo avanzó? ¿Cómo avanzó el tiempo? vamos a dar un corte musical para tomar aquí un poquito de agua y vámonos con un tema muy lindo estas son canciones que a mí me gustan porque verdaderamente evocan una verdad Jesucristo es el motivo de mi canción bendiciones Jesucristo es el motivo de mi canción otra razón yo no tengo por qué cantar la melodía es él toda mi vida está en él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción muchas razones para vivir muchas razones para morir muchas razones para dar amor no siempre se saben los porqués la vida pasa con rapidez cada momento cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones ofrecer mis oraciones entregar mi vida entera al que todo al que todo todo me da Jesucristo es el motivo de mi canción por otra razón por otra razón yo no tengo que cantar la melodía es él toda mi vida está en él Jesucristo es el motivo de mi canción en una búsqueda sin cesar pero no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios para Dios oh pues él conoce mi corazón existe solo una razón agradecerle toda su bondad le daré de mis canciones y también mis ilusiones es la forma en que puedo expresarle mi amor Jesucristo es el motivo de mi canción otra razón yo no tengo que cantar la melodía es él toda mi vida está en él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción hemos avanzado rápidamente son las 10 con 43 minutos esto es para la música y noticias por mrtv saludamos a nuestra hermana maite molina bendiciones del señor maite te saludamos oramos por tu vida al final de cada transmisión siempre atendemos peticiones de oración yo como decía la hermana juanita esta mañana por favor llámeme escríbeme testeme al momento que sea la oración porque verdaderamente tengo muchos apuntes aquí tengo la biblia tengo tres computadoras aquí a mi alrededor aparte de la pantalla con el tiempo y todo y son muchas cosas que tengo que tener a la vez a veces perdónenme se me olvida y por eso cuando yo abro los micrófonos para el tiempo de oración le recomiendo que con toda confianza me llamen me escriban o me texten y me digan como por ejemplo acá ya me están haciendo llegar un petición de oración para nuestra hermana en cristo daniela vamos a estar orando al final del servicio no se preocupen bueno saludamos hoy especialmente a nuestro hermano chano que está oyéndonos ahí junto a su amada esposa maría cruz y a su hijo cristian te saludamos en el amor del señor chano feliz cumpleaños que señor te dé muchos años más de vida pero vida con propósito vida para alabarle a él para que cuentes las grandezas en el nombre de jesús que dios ha hecho en tu vida y que seguirá haciendo porque la palabra dice claramente que él no escoge a los preparados sino prepara a sus escogidos y para cada uno dios tiene una misión una determinada función en el cuerpo de cristo no tiene que ser la misma que dio para mí sino que especialmente para ti tiene dios algo y el enemigo como siempre lo digo está en el negocio de los abortos y va a querer que esa semi incorruptible que está siendo implantada en sus corazones perezca y va a ser todo lo posible pero nosotros declaramos que la sangre de cristo tiene poder y que te ha librado de todo mal de toda dolencia en el nombre de jesús te saludamos un feliz cumpleaños me de uno tu dolor no podemos comer torta ni tú ni yo así que no estamos cuidando mucho de la azúcar y de todos los niveles que hermano se le fue la fe no no se me fue la fe hay que ser prudente hay que ser cauto con el templo y a veces uno se desbalanza uno se dice se enfrena pero hay que ahí la sensatez que podemos usar para cuidar nuestro templo continuamos ahora sí con nuestra enseñanza porque los cristianos sufren innecesariamente gloria sea señor saludamos a nuestra hermana maria eugenia rojas arias que está escuchándonos desde cali colombia bendecida sea sierva del señor te saludamos a la distancia y bueno maria eugenia fue una de nuestras seguidoras aquí en iglesia evangel y cuando tuvimos las células y también cuando comenzamos ese yo y mi casa servimos a jehová pero emigró de vuelta a su país y ahí está siendo usada grandemente por el señor para predicar la buena palabra en alrededor de su familia bien continuamos con nuestro punto número 4 entonces repasamos 1 sufrimos porque no con no hay conocimiento de la verdad 2 sufrimos porque no actuamos en la verdad revelada 3 sufrimos porque ponemos la tradición en lugar de la palabra punto número 4 sufrimos porque hay rebeldía contra la palabra ay dios vamos al libro de óseas como diría mi amiga sus y basan de cuba vequiri en el 847 elizabeth avenue una dulce experiencia o sea no este no es o sea este es óseas óseas te digo dónde está esta jeremia lamentaciones ese quien daniel y después viene o sea se está entre daniel y joel que ahí está el libro de óseas y vamos a leer el capítulo 4 óseas 4 el versículo 6 al 8 óseas 4 6 al 8 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste es el conocimiento yo te echaré el sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu dios también yo me olvidaré de tus hijos conforme a su grandeza así pecaron contra mí también yo cambiaré su honra en la frente del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma wow qué palabra fuerte pero acá donde queremos subrayar es lo que estaba ocurriendo en ese momento que se narra en el libro de óseas los profetas menores cuando viene palabra de jehová a los hijos de israel él y explicando por qué jehová contiende con los moradores de la tierra dice porque no hay verdad versículo 1 no hay misericordia y no hay ni conocimiento de dios en la tierra por eso vuelvo y recalco ahora este versículo no ha cambiado lo que no ha cambiado que el pueblo perece porque le falta conocimiento pero lo que es peor muchas veces hay conocimiento pero hay rebeldía contra ese conocimiento no 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 suena está bonito ese texto pero yo pienso que es así eso se llama ser rebelde contra la palabra mira lo que dice en el libro de los proverbios no el sabio proverbios el proverbio número 13 si no me equivoco vamos a buscarlo acá proverbios 13 pero no me acuerdo el versículo es ah si 13 13 claro proverbios 13 13 es fácil de recordar hermanos y esto me lo enseñó mi esposa que es profesor de matemáticas ponle ahí una rima numérica a lo que tengas que acordarte Juan 3 16 de tal manera amó dios al mundo que a su hijo proverbios 13 13 el que menosprece el precepto pese perecerá por ello más el que tiene el mandamiento será recompensado no podemos ser rebelde contra la palabra ser rebelde es menospreciar lo que la biblia dice no ponerla en el en el nivel de como diríamos de honra que hay que ponerle a la palabra mira como lo dice la biblia latinoamericana el que menosprecia las advertencias saldrá perdiendo el que observa los mandamientos será recompensado hermano yo voy a hacer acá lo que el señor me ha mandado hacer si usted lo menosprecia es problema suyo pero la biblia dice que saldrá perdiendo usted saldrá perdiendo pero si usted observa los mandamientos usted será recompensado cuando hoy mi hermano no no sé si hoy o mañana lo que sé que dios es fiel dios es fiel dios es fiel aleluya podemos ver también en el libro de isaías vamos a isaías capítulo 5 hermano donde vamos a encontrar otro de nuestros textos porque estamos fundamentando déjame cambiar acá la versión acá estamos perdón isaías capítulo 5 si no me equivoco 24 isaías capítulo 5 versículo 24 a petición de fabián vamos despacio con los versículos para que pueda buscar el hombre ahí tranquilo pero ya se saben que cuando termine el programa todos los programas quedan grabados y todos los programas pueden volver a ser oídos en cualquier momento 5 24 dice por tanto como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama demora la paja así será su raíz como pobredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de israel no hubo rebeldía contra la palabra y esa rebeldía tiene su consecuencia todo acto tiene una consecuencia hay una causa y hay un efecto sobre todas cosas que usted haga hermano hay una causa y hay un efecto hay una consecuencia y aquí leyendo en isaías hay las consecuencias de porque despreciaron desecharon la ley de jehová de los ejércitos y abominaron la palabra aún en ese tiempo estamos hablando de la ley cuánto más consecuencias desgraciada habrá cuando usted deseche la gracia de dios que es la que estamos viviendo el día de hoy que es la que está viviendo porque sufre innecesariamente el creyente y pues porque tiene rebeldía contra la palabra pues no le da la gana de aceptar las cosas como verdaderamente están escritas y como verdaderamente por eso bien claro dice como para como clavos golpeado por un martillo así son las palabras de un pastor en la congregación así son las palabras del maestro porque el maestro hermano en la mano de dios está tipificado como el dedo meñique ese dedito chiquitito que entra y te saca toda la cerilla y toda la cochinadita pues eso a eso no se ha mencionado los maestros a meter el dedito en el oído y sacar toda la cochinadita que a veces hay mucha gente y peor aún muchos ministros sabiendo que la tienen no se dejan limpiar vamos al punto número 5 no solamente rebeldía contra la palabra lo cual trae sufrimiento pero también rebeldía contra autoridad en primera y tercero en licencia el capítulo 5 del versículo 11 al 13 habla sobre las autoridades dice por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros así como las seis os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el señor y os amonestan y que los tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra tener paz entre vosotros wow como nos llama a estimar a estimarles no a los que presiden en el señor a los que trabajan con nosotros a los ministros a los pastores ese concepto de me acuerdo hace tiempo se decía en la iglesia y la gente oraba y decía señor mantén humilde a nuestro pastor que pobre lo mantenemos nosotros ese es un dicho que verdaderamente y irónicamente muchas iglesias ocurren más de la palabra es bien claro el obrero es digno de su salario pero subrayo el obrero el que trabaja y no me quiero desviar del tema pero no podemos ser rebeldes contra la autoridad que ha sido establecida por Dios mira lo que dice en primera de timoteo primera de timoteo ahí no va cerquita porque están las tres pasas a la segunda y tres de la licencia llegas a la primera de timoteo y vas al capítulo 5 y vas al versículo 17 gloria al señor las 10 con 55 minutos primera de timoteo 5 17 que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues dice en la escritura versículo 18 no podrás gozar al huel que trilla y digno es el obrero de su salario sufrimos innecesariamente cuando no reconocemos a través de nuestros diamos y ofrenda que nuestro pastor o nuestra pastora es digna de su salario y por eso sufrimos mira lo que dice en el libro de números incluso en números en el antiguo testamento pero acá no digan que no uso el antiguo no tengo nada contra el antiguo lo que pasa es que la vida dice que estamos en un mejor pacto gloria a Dios número 16 comenzando en el versículo 1 en adelante wow hablando de la rebeldía contra la autoridad la famosa rebeldión de Coré mira hijo de Izar hijo de Coat hijo de Levi de Atán y Abirán hijo de Leal hijo de Pérez de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipe de la congregación de los del consejo varones de renombre y se juntaron contra Moisés y Aarón le dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿por qué? pues os levantáis sobre vosotros sobre la congregación de Jehová cuando yo esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su secreto diciendo mañana mostrará Jehová quien es suyo y quien es santo y hará que se acerque a él al que se quiere a él lo acercará a sí y podemos seguir leyendo toda la rebelión de Coré pero nota que Coré se levantó contra Moisés dice con 250 hombres pero no cualquier hombre era príncipe de la congregación de los de consejo y varones en el nombre cuán peligroso es dejarnos influenciar por líderes que no están alineados a la palabra de Dios cuán peligroso y cuán vulnerables podemos ser cuando no conocemos la verdad cualquier sutileza hueca cualquier falsa filosofía va a venir va a ser implantada y nos vamos a arrastrar hoy estaba escuchando una noticia posiblemente usted la escuchó sobre este joven Adam Lanza tristemente célebre Adam Lanza quien hizo la matanza sobre los niños de Sandy Hook allá cerca de la Navidad del año pasado recuerdan y hoy dice que él estaba obsesionado con la masacre que ocurrió años atrás en Norega y en los y con los videojuegos violentos incluso practicó mucho tiro jugando a los videojuegos muchos de nosotros los padres permitimos que estas cositas entren a nuestro hogar y es mal le ponemos la computadora en el cuarto al niño ni siquiera tenemos control y no sabemos que están siendo grandemente influenciados y su mentalidad sus principios sus valores están siendo trastornados con las cosas de este mundo es una advertencia seria hermano revisa el celular de tu hijo de tu hija revisa su tableta su iPad que le has regalado con tanto amor que están jugando que están viendo y yo no soy religioso se lo digo a mi no me gustan esos juegos para nada no sirvo para esos juegos me aburren pero cuando yo veo casos como este joven tristemente Adam Lanza que hizo esta matanza contra todos estos niños allí en Sandy Hook días antes de la Navidad y desgració la vida de tantas familias eso me trae a mi me recuerda cuando no conocemos la verdad podemos ser arrastrados fácilmente hermano en contra de la autoridad misma porque sufren los cristianos innecesariamente no solamente por la rebeldía contra la palabra o contra la autoridad sino punto número 6 sufren sufren por el orgullo vamos a ver proverbios capítulo 16 es así que me encanta por ahí fui probado yo mucho proverbios capítulo 16 versículo ay señor bueno recuerda el 18 proverbios 16 18 y hermano esto 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 deberíamos escribirlo y tenerlo todos los días a la vista y paciencia en nuestro hogar antes de salir o incluso antes de ir al servicio o incluso antes de ir a la clase o antes de salir de la casa dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu ¿sabes de qué está hablando ahí? está hablando de orgullo te voy a dar la mejor definición que yo he podido aprender en estos 20 años de ministerio sobre orgullo orgullo es dos puntos querer hacer las cosas separadas de Dios ay Dios ¿sabes lo que es orgullo hermano? orgullo es que me pongan a predicar y yo que ni siquiera yo ore y me prepare y porque como me sé unos cuantos versículos me subo al púlpito eso se llama orgullo orgullo es que me ponga la mía a tocar la música y yo ni siquiera me prepare ni en oración no estoy hablando musicalmente ni en consagración para subirme arriba a cantar o a tocar y ministrar entre comillas al pueblo a la presencia de Dios orgullo es querer pensar que lo que hacemos delante de un micrófono o de un púlpito es lo que Dios me ha dicho cuando Dios no me lo dijo eso es orgullo hermano orgullo es querer pararse y decir así dice el Señor cuando ni siquiera nunca te lo dijo el Señor eso es orgullo es querer hacer las cosas separadas de Dios por eso dice este proverbio antes del quebrantamiento antes que antes que tengas que ser quebrantado o sea antes de eso viene la soberbia porque Dios te está avisando te está avisando te está avisando y tú nada que ver nada no 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 yo estoy bien es como decía es como el mal como el mal aliento ¿no? todos te lo huelen menos tú y no solamente eso el sabio dice y antes de la caída antes que te caigas es la altivez de espíritu si literalmente cuando hinchamos el pecho dice viste viste que bueno me salió ese mensaje viste ese programa como me salió viste como como le di duro ahí con la parada viste viste hermano grave es este este proverbio es precioso antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu dice es también en cuanto al orgullo en timoteo capítulo 3 versículo 16 en la primera de timoteo primera de timoteo capítulo 3 versículo 6 primera de timoteo 6 estamos avanzando hoy igual que ayer para poder terminar este tema son las 11 ya con 3 minutos primero de timoteo capítulo 3 versículo 6 dice vamos a verlo del 1 para que podamos entender el contexto palabra fiel dice si alguno anhela a obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido y una sola mujer sobrio prudente decoroso operador apto para enseñar no dado al vino no pendenciero no codicioso de gran ansias deshonestas sino amable apacible no amaro que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa como cuidará la iglesia de Dios dice no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo uy aquí tendríamos tendríamos por allá para el resto del programa pero no hay tiempo ni me quiero salir del punto pero dice claramente que el obispo después de todas las condiciones que habla el versículo 2 y 3 y 4 dice que no debe ser un neófito ahora hermano cuando yo le digo ¿sabe qué hermano? usted es un neófito no le estoy insultando hermano no le estoy insultando igual cuando le digo usted es un ignorante o usted es un mediocre no son palabras groseras búsquelas en el diccionario de la real academia neófito es un término neofileto un nuevo nacido o sea en buen español un bebé ¿sabe quién es un bebé en el evangelio? uno que todavía hay que cambiarle los pánteres ¿sabe quién es un bebé en el evangelio? uno que le apesta a popó todavía hermano cuando viene al culto uno que hay que darle lechecita suavecito no más no le den mucho porque todavía no está desarrollado sus órganos un neófito por eso Pablo dice no se lo des es un neófito o sea esa delegada esa cuestión de ministrar de predicar de cantar o de alabar o de lo que sea no es para un neófito o sea es para creyentes pero no para un neófito ¿por qué? no sea que se la da a Timoteo le dice Pablo y que envaneciéndose o sea en que él mismo piense que todo lo es por él y se caiga en la condenación del diablo ¿en qué? en el orgullo hay cosas hermano hay gente que no debería estar en X, Y o Z posición en mi iglesia y si yo te estoy hablando a ti y si eres tú esa persona no me llames no me lo digas ve donde es tu pastor y le dice ¿sabes qué pastor? pastora me voy a sentar un tiempo porque creo que necesito recibir más y necesito tener una mejor comunión con Dios tú puedes tocar muy lindo tú puedes cantar precioso tú puedes predicar hermano y enseñar mejor que yo y que el pastor Eduardo quien sea pero mientras no has alcanzado la madurez en Cristo Jesús no estás apto no estás apto para recibir una procesión de eminencia porque lo primero que tienes que morir es a tu orgullo a esa idea de que es por tu don o por tu talento o por tu sabiduría gloria a Dios ay mi madre Dios mío no escucho aménes pero bueno vamos a ver qué es lo que el Señor nos sigue dando vamos a proverbios capítulo 28 volvamos al libro de los proverbios proverbios 28 y es en el versículo 25 proverbios 28 25 estamos hablando sobre el orgullo cuánto hay para hablar sobre el orgullo fíjate lo que dice el proverbio 28 25 el altivo de ánimo suscita con tiendas más el que confía en Jehová pero espérala y te estoy leyendo la versión de Reina Valeria en el 60 te puedo ver la Biblia de las Américas dice el hombre ambicioso solo consigue peleas el que confía en Jehová tendrá éxito el altivo de ánimo otra traducción para orgullo y proverbios 11 12 ahí mismo para que no te vayas vete a proverbios capítulo 11 versículo 12 dice el que carece de entendimiento hoy santo menosprecia a su prójimo más el hombre prudente calla el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo claro porque muchas veces decimos cosas que suenan bonitas pero como no tienen una base bíblica no tienen ningún espíritu el único espíritu que tiene en esa palabra es el espíritu de ofender de herir de destruir y nosotros no estamos en eso y te voy a dar el último punto por el cual los cristianos sufren innecesariamente y esto es por llevar una vida en pecado hermano se volvió religioso no, no me volví religioso vamos a ver que es lo que dice la palabra de Dios por llevar una vida en pecado vamos a la Santiago capítulo 1 versículo 12 Santiago 1 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte no se equivoque no se equivoque en toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de valencia hermano bien claro está diciendo acá no digas que esa prueba viene de parte de Dios porque Dios no te tienta ni para mal ni tienta a nadie hermano muchas veces hasta el diablo ni siquiera el diablo tiene la culpa nosotros mismos no cuidamos el cuerpo nosotros mismos no cuidamos el templo y después cuando viene una infección cuando viene una qué sé yo un hueso adolorido por supuesto si no te abrigaste por supuesto si estás cargando estás cargando mal si no te fajaste peor todavía si viviste una vida desordenada fumando tomando y dañando el cuerpo hermano porque este cuerpo tarde o temprano se va a ir debilitando por eso dice claramente en Romanos 8 capítulo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz es inevitable que nuestro cuerpo a cierta edad comience es ya sentir los embates de la vida como decía el pastor antes corría tantas millas y no se cansaba ahora corre y se cansa claro porque ya tienen unos años menclados y usted que me escucha que es joven no se ría mucho porque para allá vamos todos por algo son los cumpleaños para decirnos cuantos años de vida tenemos pero como siempre digo tal vez tú no puedes cambiar tu pasado pero hoy puedes cambiar y comenzar a escribir tu futuro por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios nunca vamos a o sea si vivimos según la carne vivimos una vida en pecado si vivimos según esa carne que hablábamos que la mente no renovada jamás vamos a agradar a Dios jamás no vamos a agradar a Dios vamos a Lucas dos citas más y terminamos esta sección Lucas capítulo 9 mi evangelio favorito Lucas me gusta Lucas uy ya estamos ya a una semana próxima semana comenzamos a a a enseñar los cuatro evangelios los tres sinóticos y cuatro canónicos ay Dios mío estoy hablando en lengua no 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 ya lo aprenderemos en la clase Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 versículo 6 62 perdón estoy leyendo mal Lucas 9 capítulo capítulo 9 versículo 62 62 dice y Jesús les dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios hermano cuando tenemos novedad de vida cuando hemos nacido de nuevo cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador su palabra dice que él echa todos nuestros pecados en el mar del olvido y nunca más tiene memoria de ellos cuánto más nosotros mismos no podemos ver comenzar una nueva vida en Cristo mirando atrás nuestros pecados las tentaciones lo que hicimos lo que hacíamos lo que practicábamos no porque dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios yo le voy a decir ojalá usted me lo entienda el arado y ustedes saben más que yo porque mucha gente del pueblo mucha gente que trabajó en las tierras yo no yo lo sé de teoría nomás no de práctica pero lo que sí sé es que cuando usted está arado y usted mira para atrás el surco el camino le va a salir cueco se lo voy a poner más fácil y vamos a lo que yo hago yo manejo todos los días no hay chofer no existe no existe es imposible que maneje todo el tiempo mirando al espejo retrovisor no lo hay ahora se lo voy a poner más fácil no hay manera de ser cristiano prosperado y seguir mirando el pasado no la hay ayer nos gozábamos el domingo nos gozábamos en casa de Fabián nos gozábamos el martes con el cumpleaños de Claudio, de Diana teníamos un banquete y una escuela pero eso fue ayer pero hoy el señor tiene cosas nuevas para mí esta noche tiene una clase nueva para mí mañana tiene otro programa nuevo para mí la próxima semana tiene algo nuevo para mí ¿por qué? una sola cosa hago decía el apóstol prosigo al blanco hacia adelante a la meta del supremo llamamiento último texto vamos a Gálatas capítulo 4 espero que estén recibiendo espero que puedan estar copiando las notas y bueno espero que puedan también revisarla más tarde o volver a oír este programa dice Gálatas 4 versículo 9 más ahora conociendo a Dios o más bien o mejor dicho siendo conocidos por Dios ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? te lo voy a traducir cuando yo voy al culto y abro el culto y digo levante sus miradas al cielo y diga después de mí alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra hermano quédate ahí mirando todo el tiempo al cielo y fíjate si baja el señor del monte o de no lo sé porque tengo noticia para de mí yo ya no necesito alzar mis ojos a los montes ni esperar que mi socorro venga de Jehová porque la palabra dice bien claro en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 ¿acaso no sabéis que eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ti? ¿es que no te llegó el télex? ¿es que no te llegó el telegrama? ¿no te ha llegado el email? ¿o no te ha llegado el texto? y no sabes que antes tú necesitabas alzar tus ojos tenías que ir a una iglesia tenías que ver un Cristo crucificado y 20 santos alrededor y meter la mano en el agua bendita y santificarte para pensar que eras limpiado antes de entrar al templo y podías acercarte y hasta querías tocar los pies de esa cruz y dices ay señor para orar y porque así tenías convicción de que te estaba oyendo y en muchos templos sorry pero hermano usted no se puede acercar al Cristo que está clavado porque es santo nadie lo puede tocar así que aquí hemos puesto una reja de aquí nomás reze reze no ore reze reze abúrralo ahí todos los días rezando lo mismo a ver si lo escuchan pero tu mentalidad carnal necesitaba ver tus ojos naturales necesitaban ver un crucifijo necesitaban ver algo tangible y muchas veces ese Cristo estaba a 20 metros tuyo y no podías llegar porque no tenías manera de llegar ahí tengo noticia para ti ese Cristo ya no tiene que estar a 20 metros en ningún templo hecho por manos de hombres sino mira pon tu dedito pulgar en tu boca pon tu dedito pulgar en tu boca ahora mismo ok y pon tu dedito mení que en tu corazón ahí hay 20 centímetros nomás de distancia ahí donde vive el que mora para siempre el Espíritu Santo Jehová el Rey de los ejércitos Jesús el Poderoso el Espíritu Santo el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ti y ya no hay que subir al monte ni hay que ir a la zarza ni a decirle alma mía aclama Jehová no porque ahora es tu Espíritu Santo el que verdaderamente mora en ti y el cual va de día y de noche y muchas veces sabes que conquistamos al Espíritu con nuestros actos con nuestras palabras con nuestras acciones ¿por qué? porque desgraciadamente sufrimos porque vivimos en pecado y acá pecado no está hablando de cochinada acá pecado es la palabra jamartía que quiere decir erras al blanco no le das al blanco no le atinas ni una porque no se te ha revelado la verdad en el Nuevo Testamento no se te ha revelado todavía sigues viviendo en la zarza todavía quieres abrir el mar rojo todavía quieres llevar los panes de prospeciación todavía quieres estar ungiendo las puertas a la ventana y todo todavía ¿sabes por qué? porque no le has acertado ¿sabes por qué? porque estás viviendo en un evangelio del Antiguo Testamento del tiempo de la ley donde tienes que ver y tienes que hacer y nunca nunca te sientes satisfecho ni nunca te sientes realizado porque no has entendido todavía que el Espíritu Santo mora en ti aleluya gloria a Dios gloria a Dios late corazón late corazón late corazón tan y tan fuerte que no se entere la gente de que en ti hay dolor late corazón late corazón sirve de ejemplo que todos vean que no tememos somos fuertes en Dios late porque mañana te sonreirá la vida late fuerte y sin miedo y te irá mejor late corazón late corazón no te mueras corazón que el dador que el dador de la vida sanará tus heridas late corazón late corazón no te mueras corazón que el dador de la vida sanará tus heridas te irá mejor que el dador de la vida Fuerza, que no mueras de tristeza, late corazón, late corazón, late corazón. Con tanta fuerza, que no mueras de tristeza, late corazón, late corazón, late corazón. Como el de un rey, con honor y siento fiel, aquel que te amó. Late porque mañana me sonreirá la vida, late fuerte y sin miedo, y te irá mejor. Late corazón, no te mueras corazón, y el dador de la vida sanará tus heridas. Late corazón, late corazón, no te mueras corazón. Que el dador de la vida sanará tus heridas, late corazón, late corazón. No te mueras corazón, no te mueras corazón. Sé que en tu habitación está ahora siendo inundada por su bendita presencia. Es el Señor el que te está hablando en esta mañana. No veas al ministro, no veas al hombre. Escucha esta palabra de Dios que te estamos haciendo llegar, hermano, para que entiendas que hay cosas que el cristiano está sufriendo innecesariamente. Sufre porque no conoce la verdad, sufre porque no actúa en esa verdad revelada. Sufre por la tradición en vez de poner la palabra en todo tiempo. Sufre porque es rebelde a la palabra, porque cuando tú sabes que alguien te está corrigiendo y tú debes decir, es verdad, no veía esa parte, tengo que abrir mi horizonte. Y no, tú dices, no, 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 es que a mí me parece. Eso se llama rebeldía. Rebeldía en lo opuesto a su misión, hermano. Rebeldía no solamente contra la palabra, sino contra la autoridad. Por eso sufre, sufre el cristiano innecesariamente por orgulloso, porque cree que puede hacer todas las cosas, todas las cosas separadas de Dios. Eso se llama orgullo. Y lo peor de todo, sufre porque vive una vida en pecado. Aleluya, 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 gloria a Dios. Y yo voy a decir otras cuatro razones por las que el justo sufre. Otras cuatro razones más. Sufre porque hay falta de perdón por las ofensas. Mira lo que dice su palabra en el capítulo, en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado. Yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus imaginaciones. Cuando usted tiene falta de perdón por las ofensas, hermano, usted va a sufrir innecesariamente. Pero cuando usted lo perdona, esto dice yo también lo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, decía Pablo. Aleluya. Mira lo que dice en el libro de Efesios, la carta de Efesios. Pablo a los Efesios, que hablando en el capítulo 4, versículo 25, dice, Por lo cual, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con sus próximos, porque somos miembros los unos de los otros. Aeraos. Pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, hermano. Muchas veces, eso es lo peor que podemos hacer como creyentes. Acostarnos, ir en la noche a nuestra cama. En cólera. Sin levantar el teléfono, dice, varón, hermano, hermana, esto que tú hiciste, que dijiste, mira, me ofendió. O sabes qué, perdóname, porque dije esto, pensé esto de ti. Vale molestarse. Pero dice, pero no peguéis. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, desecha la mentira y habla la verdad. Yo estoy empecinado, hermano. Estoy comprometido con Cristo a hablar la verdad. Por eso le pido al Señor que me muestre, que me dé paz. Que todo lo que salga por mis labios sea con paz. Para saber que tengo paz en Dios de hacerlo. Hablad verdad cada uno con su prójimo, hermano. No me llame para que yo le diga lo que usted quiera oír. Usted me va a llamar, usted va a oír lo que yo le tengo que decir. Y se lo voy a decir en el amor del Señor. Y se lo voy a decir con severidad muchas veces y muchas veces con amor. Pero se lo voy a decir lo que usted, usted necesita oír esto. Si tú, siervo, sierva del Señor, me estás escuchando. Y tienes algún conflicto conmigo, llámame. Y conversemos en privado, o vente al estudio, o escríbeme un correo electrónico. Y cuando dice, ni deis lugar, ni deis lugar al diablo. La mejor manera de entender. Oye, pero ¿cómo le puedo dar lugar al diablo? Ok, imagínate que estás en tu cuarto oscuro, cerrado. La puerta cerrada, la ventana cerrada. No entra nada de luz, nadidita. Nada, está oscuro. Y de pronto se te ocurre correr un poquitito en la cortina. Y entra lo que es un rayo de luz. Ya entró el diablo. Así es. Cuando dice, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar es la palabra topos. De donde viene topografía. Donde habla el término terreno. No le des terreno al diablo. No dejes que esa mentira caiga en tu corazón. Y que luego quiera ni dar en tu corazón. No le des lugar. En mi corazón no hay espacio para palabras mentirosas. No hay espacio para texto fuera de contexto. Para armar pretextos. No hay espacio. No tengo espacio para canciones que no, verdaderamente, no ministran a mi espíritu. Posiblemente ministrarán mi alma. Y gloria a Dios. Porque nos alegramos, nos gozamos y saltamos y remolinamos. Y todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Pero Dios necesito alimentar mi espíritu. No mi alma. Mi alma me la puede alimentar un partido de fútbol. Alianza U. O qué sé yo. Mi alma la puede alimentar un programa de televisión. Mi alma la puede alimentar una carrera de auto. Hay muchas cosas. Hay muchas formas. Como yo alimento mi alma. Mi alma la alimenta. Incluso cuando me pongo a tocar música en el estudio. Mi alma se alegra. Mi alma se anima. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tu alma contiene todas tus emociones. Tus sentimientos. Todas tus reacciones. Todo está contenido en tu alma. Y tu alma es traidora. Tu alma es traicionera. De pronto estás arriba. Y hoy día estás abajo. Mañana estás en la cumbre. Mañana oras por un cáncer. Y pasado mañana no puedes ni orar por la uña que se te rompió. No se trata de ministrar siempre al alma. Hacemos un seminario. Invitamos. ¿Sabes qué? Si invitamos a la iglesia para gozarnos. Pongamos un letrero afuera que diga. Si usted no es creyente. Y no cree en las cosas de Dios. No entre. Porque hacemos eventos. Y lo anunciamos a los cuatro vientos. Y por ahí entra uno que. Dios mío. Esta es la última oportunidad que te voy a dar. Para ver si tú existes. Y entra y encuentra un desorden santo. Hablando en lenguas. Bailando. Profetizando. Poniendo mano. Hablando tonterías. Y el pobre hombre. O la pobre mujer. Que entra perdido y necesitado. Yo una sola palabra. Una sola palabra. Para salvar esa vida. Que tiene que ir desconsolado. Porque dice. Aquí tampoco. Me hacen caso. Y como en aquella ilustración. Que este hombre entró a la iglesia. Y encontró un desorden santo. Yo le digo desorden santo. Porque yo sé que son cosas de Dios. Bueno. No todas son del espíritu. Pero yo llamo un desorden santo. Y entró. Y se salió. Y se fue al parque. Y se sentó en una banca. Y ahí había otro hombre sentado. En la banca. Y se puso a hablar solo. Y dijo. Que barbaridad. Venía con todas las expectativas. De encontrar una palabra de Dios. Y lo único que encontré. Nada. De lo que ocurría ahí. Nada. Me atrajo. Y el otro hombre que estaba sentado. Le dije. ¿Qué te pasa? Nada. Le dije. Pensé entrar a esa iglesia. Y encontrar a. A Cristo. Y no lo encontré. Y el hombre le respondió. Yo también. Entré hace tiempo. Y me tuve que salir. Y el hombre le pregunté. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy el Espíritu Santo. Le dijo. Muchas veces pensamos. Que estamos haciendo cosas hermano. Pero el que menos está presente. Es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando tú entras a un lugar. Y el Espíritu Santo está ahí. Y la presencia de Dios está ahí. Tú no sales igual hermano. Y no te estoy diciendo. Que salgas abatido. O saltando en dos patitas. No, no, no. Tú sales diferente. Porque la presencia de Dios. La presencia de Dios. Es la que hace el cambio. La presencia de Dios. Es la que transforma a vida. La presencia de Dios. Es la que puede ahorita. Entrar en tu baño. Si tú te estás bañando. Y estás levantando manos al Señor. Ahí puede entrar la presencia de Dios. Y te puede tocar. La presencia de Dios. No tiene un lugar específico. La presencia de Dios. No solamente habita. En seminarios. En congresos. Llámenle como quieras. La presencia de Dios. Habita en ti. En ti. El Espíritu Santo. Habita en ti. No sabes que sois templo del Espíritu Santo. Está en ti hermano. Y no importa lo que puedas estar atravesando ahorita. Posiblemente te quedaste sin trabajo. Posiblemente no tienes. Oye. Ni siquiera sabes que vas a cocinar. No sabes si mover el carro. Porque habrá. Llegaré. O no con la gasolina. La presencia de Dios hermano. Puede hacer cosas maravillosas. Posiblemente estás esperando para ser llevado a una prueba. Un análisis. La presencia de Dios hermano. Si tuvieras fe. Santo Rishatacamante. Amos. Si tuvieras fe. Como el grano de mostaza. Le dirías a esa pierna. Enderésate en el nombre de Jesús. Y se enderezaría. Le dirías ese cáncer. En el nombre de Jesús. Sal fuera ahora mismo. Y sal fin. Le dirías ese dolor de cabeza. Cese en el nombre de Jesús. Y se salía. Y mayores cosas aún más. Tan solo tuvieras fe. Como la fe de Dios. Pistis. Esa fe que hace cosas. Increíblemente. Imposibles. Pero que solamente con esa fe es posible. Si tuvieras esa fe. Otro sería. El pantalón. Otra razón. Por la que el justo sufre. Innecesariamente. No solo la falta de perdón por las ofensas. Sino la envidia. Y el conflicto. Mira lo que dice. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Gloria a Dios. Santiago capítulo 3. Sufrimos innecesariamente. Por cuestiones de envidias. Y conflictos. Versículo 14. Santiago 3. 14. Pero si tenéis celos amargos. Y contención en vuestro corazón. No os jatéis. Ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría. No es la que desciende de lo alto. Sino terrenal. Diabólica. Porque donde hay celos y contención. Allí hay perturbación. Y toda obra perversa. Pero la sabiduría. Que es de lo alto. Es primeramente. Pura. ¿Sabe lo que es pura? Es no adulterada. Después. Después. O sea. Después que no es adulterada. Después que es pura. Es pacífica. ¿Sabes qué? Es amable. Es benigna. Es llena de misericordia. Y de buenos frutos. Sin incertidumbre. Ni hipocresía. Y el fruto de justicia. Se siembra en paz. Para aquellos. Que hacen la paz. Hermano. Posiblemente. Nunca leíste este texto. Pero léelo bien. La sabiduría. Que es de lo alto. Ese rema. Que viene de arriba. Ese rema. Que tú puedes estar oyendo. Ahora mismo. Esa palabra. Ese versículo. No sé. Cuál sea tu situación. No sé. Si estás a punto de llevarte. De operarte. No sé. Si estás a punto de juzgarte. No sé. Si hoy día. Tienes la última cita. Con tu abogado. No sé. Si hoy día. Es tu cita de inmigración. Ay Dios mío. No lo sé. No sé. Si. 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 Si no sabes. Si te van a. Tal trabajo. Si aceptan otra aplicación. Si tu novia te acepta. No te acepta. Si te pelea. No te pelea. Si estás celoso. No lo sé. Lo único que sé. Es que la sabiduría. Que es de lo alto. Primeramente. Cuando llega tu vida. Es pura. Hermano. Espíritu Santo. Yo te llamo hembra. Perdóname. Varón de Dios. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo es hembra? ¿Dónde dice? Dame un texto. Bíblico. Y no me vengas con patrañas. No me vengas con tonterías. Hermano. Perdóname. Pero no dice en ningún lugar. De la Biblia. Que el Espíritu Santo es hembra. En la mi adulterada. La palabra. Me pone tan de mal humor. La sabiduría. Que es de lo alto. Primeramente. Es pura. Como decía hace años. El pastor Tavares. Y su papá. Que era lechero. Cuando le echaban agua a la leche. Le gritaban. Lechero. Lechaste agua a la leche. La adulteraste. Ya no es leche pura. Le echaste algo más. Esa sabiduría primeramente es pura. Nadie la cambia. Nadie le quita. Nadie le resta. Nadie la aumenta. Hermano. La palabra es una sola. Te puede sonar muy lindo. Puede sonar muy bello. Puede sonar muy hermoso. Bien chévere. Bien bacán. Como decimos los peruanos. Pero si no es la palabra pura. Es adulterar. Yo no quiero palabra adulterada en mi vida. Ya mucho tiempo. Ya no. Ya. Como decía antes. Al rey del carrusel. Lo quieren pasear en caballito. A mí no me vas a pasear en caballito. Porque yo te llevo a la palabra de hoy. Y nos podemos sentar pacíficamente aquí en la mesa del estudio. Y con Biblia en mano. Oh Dios mío. Es primeramente pura. Después es pacífica. Acá no estamos para pelear. Si yo me exalto es porque verdaderamente mi alma se exalva. Es amable. Es benigna. Es llena de misericordia. ¿Tú sabes lo que es una sabiduría llena de misericordia? Misericordia. Como lo expliqué hace días. Misericordia es el corazón de Dios en tu miseria. Así es la sabiduría. Cuando tú te sientes el ser más despreciable. Cuando todo el mundo te abandonó. Cuando nadie te visita. Nadie te llama. Nadie viene a verte. Nadie te manda un texto. Ni un email. Ni una foto. Ni un comentario en tu Facebook. Nadie te dice nada. Si te sientes el ser más desgraciado. El mundo más solitario. La sabiduría que es de lo alto. Dios dice es llena de misericordia. Trae el corazón. El mismo corazón de Dios en tu miseria. En tu vida miserable. Que en ese momento. Entre comillas. La estás sintiendo. La estás percibiendo. Porque te sientes olvidado. Te abandonó tu jefe. Te abandonó tu suegra. Tu esposa. Tu novia. Tu amigo. Tu compañero. Tu pastor. Tu hermanito. Te abandonaron. Todos. ¿Sabes qué? La sabiduría. Que es de lo alto. Es llena de misericordia. Y no solo eso hermano. Sino que es llena de buenos frutos. Aun cuando tú percibas. Pero yo tengo la razón. Pero yo tengo la razón. ¿Por qué no me das la razón? Cuando viene la sabiduría de lo alto. Viene llena de misericordia. Viene llena del corazón de Dios. Y trae buenos frutos. ¿Y sabes cómo son esos frutos? Léelo. Santiago 3.17 dice. Sin incertidumbre. Ni hipocresía. Cuando tú escuches esa sabiduría. No saldrá encima. ¿Será así? Ay, yo sé. Oye, pero así sí sé. Oye, pero. ¿Será que así está escrito? No. No hay incertidumbre en la sabiduría que es pura. Ni tampoco hay hipocresía. No tiene doble máscara. No, es que hay que decírselo así para que el pueblo lo entienda. No. ¿Y sabes lo que es hipocresía? Hipocatos. Hipocratos. Es ponerse una máscara. Yo a la palabra no le tengo que poner ninguna máscara, hermano. La palabra es como está escrita y punto. Y dice. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Para aquellos que hacen la paz. Sufrimos. Porque tenemos envidia. Y conflictos. Tenemos celos, amargo y contención. Pero no os hacéis ni mintáis contra la verdad. También sufrimos. Porque hay murmullos y quejas. Vente, vente a 1 Corintios. Vente, vente. Vamos corriendo un poquito. 1 Corintios. Capítulo 10. 10. Mira. Suena así poético. 10. 10. 1 Corintios. 10. 10. Dice. Ni murmuréis. Como algunos. De ellos murmuraron. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas. Para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que. El que piensa estar firme. Mire. Que no caiga. Cuidadito. El que piensa estar firme. Mire. Que no caiga. Sufrimos porque. Murmuramos. Nos quejamos. Párate. Párate de quejar. Déjate murmurar. Y dile Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Procésame a mí. Méteme al horno Señor. Saca. Todas las impurezas. Llévame a la prueba. Llévame al desierto. Aquí estoy Señor. Para ser procesado. Písame. Como se pisan las uvas. Para sacar el mejor vino. Ay. Que Dios es malo. No. Dios no es malo. Si estoy hablando metafóricamente. Muchas veces vas a tener que ser. Pisado. Y presionado. Por la carga de una prueba. De un desierto. Para que veas. Que Dios. Es fiel. Todo el tiempo. Dios es fiel. Todo el tiempo. Para que aprendas. Que Dios es fiel. Todo el tiempo. Hermano. Si estás pasando la misma prueba. Te voy a repetir. Prueba repetida. Es prueba no aprobada. Y en Dios. Para Dios. Aprobarte. Él. Te prueba. October. Mi ac komme. Que Dios. Toda la sola. Es prueba. Toda la miles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 46 minutos hermano, perdónanos, pero hay una fuerte presencia de Dios. ¿Qué? ¿No estaba? No, sí estaba la presencia de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a fluir, comienza a ministrar, se olvida uno de las notas, se le entreveran todos los papeles porque ahora es el Señor que te está hablando y te está ministrando a tu corazón. Cuando te dice, levántate y tú te duermes. Estás ahí postado en el nombre de Jesús. Levántate ahora mismo. Levántate en el nombre de Jesús. Cuando te clara la grandeza, hace maravillas de tus obras. Y deja, deja de sufrir innecesariamente. Le voy a dar la última, una de las últimas razones por las cuales el cristiano sufre. Vete al libro romano capítulo 4. Romano capítulo 4. Ya vamos a estar a tiempo de oración. Puedes ir enviándonos tus peticiones de oración, texteándome lo que tú quieres que oramos. Oraremos en unidad con todos nuestros hermanos que están conectados. Con Fabián, con Juanita, con María, con Cristian, con Sano, con Jorge, con Berta. Todos los que están conectados nos vamos a unir en una cadena de oración. No somos místicos, somos verdaderamente unidos hermanos en Cristo. Y vamos a apoyar la causa por la cual vamos a orar. En romano capítulo 4, versículo 19 al 20. ¿Sabes por qué sufrimos innecesariamente? Porque ignoramos las circunstancias. Y fíjate, y dice, en el versículo 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será su dependencia. Está hablando de Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incluir la promesa de Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestra transmisión y resucitado para nuestra justificación, hermano. Nosotros sufrimos porque ignoramos las circunstancias. Porque ignoramos que lo que está pasando alrededor, hermano. Lo que está pasando alrededor es meramente relativo. Cuando sabemos, a veces pensamos que Dios no me habla. Que Dios se quedó callado. Que se olvidó de mí. Pero hay un cántico que dice en su letra. Cuando él está callado es porque él está trabajando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, vamos, vamos con ese alabanza. Es Ricardo Rodríguez. Me acabo de acordar. Ricardo Rodríguez haciendo el grupo con Dani Berrío. Pongámoslo ahí para que ministre tu vida. Aleluya. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Aleluya. Predica, ministra. Cuando decimos que Dios es el signo de alabanza. De lo que estamos hablando. ¿Cuántos entienden eso? En todo momento. En los momentos buenos, en los momentos malos. Cuando hay tristeza en nuestro corazón. Él sigue siendo Dios. Sigue siendo merecedor de nuestra alabanza. De nuestra adoración. Sigue estado sentado en su trono. Él no cambia. Las circunstancias que nos rodean cambian. Nuestro mundo cambia. Posiblemente nosotros cambiemos nuestra actitud para con Dios. Pero Él sigue siendo el mismo. Y en eso basamos nuestra fe y nuestra esperanza. Y en eso basamos todo esto que estamos haciendo. Adorar y alabar su nombre. Porque Él es digno. Por eso. Porque Él es digno. Él es Dios. Soberano. Rey de reyes. Y Señor de señores. Dios no rechaza. Dios no rechazó. 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 Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita Entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él tiende sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Ahora iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza la escuchará Dios alaba Dios al frente Abriendo caminos Llegando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Todavía no cantar Vamos, alaba Sí, alabamos hoy mi Dios Alaba a 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 Dios ¡Alaba a Dios! 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 Por los hijos y los hijos de Dios ¡Digo te alabamos! ¡Digo la adoración! ¡Alaba a Dios! 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 ¡Quejas! ¡Deja de ignorar las circunstancias! ¡Como decía esta canción! ¡Me encanta! ¡Nunca vi un justo desamparado! ¡Ni quedar sin alimento! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¿Sabe por qué? ¡Porque Dios es fiel! ¡Por eso dice que Abraham no consideró la circunstancia de su edad, de la esterilidad! ¡No se debilitó en la fe al ver su cuerpo al contrario! ¡Tampoco dudó! ¡Sino que se fortaleció en fe en esta hora! ¡Yo te digo fortalécete en fe! ¡No importa la circunstancia que te rodee! ¡Dios está trabajando hermano! Ahora, hay algunos sufrimientos, hay algunos sufrimientos que si vienen por la voluntad de Dios Algunas áreas en las que tenemos que sufrir como creyentes, claro que si Y vamos a ver lo que es verdaderamente significa sufrir en la carne como Cristo sufrió Sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios Número uno, vamos a sufrir persecución hermano Mira lo que dice, ya estoy terminando Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Para que entendamos de que si tenemos que sufrir por cuenta de la voluntad de Dios Mateo capítulo 5 versículo 10 Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados cuando sois vituperiados y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros Están mintiendo Gozados y alegrados porque vuestro galardón amado, amada, es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Bienaventurados dice Cuando sufras persecución por cuenta de mi nombre Esos son sufrimientos Esos son sufrimientos hermano Cuando la gente se burle de ti Cuando te escuchan escuchar la radio Te escuchan escuchar predicas o mensajes Oye, apaga eso No te hagas, que ridículo O que te evoten del trabajo Porque simplemente te pusiste a orar Claro, no en la hora de trabajo O porque le caíste mal Porque el jefe es de otra congregación o de otra religión Bienaventurado por esa persecución que sufres Mira, en primera de Pedro, capítulo 3 Primera de Pedro, capítulo 3 Ya estoy terminando Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 Pero vamos a orar Vamos a orar hermano Al final Ya tengo acá una petición Y dice Es aquel que os podrá hacer daño Si vosotros seguís el bien ¿Quién? Dígame ¿Quién, hermano? Más también Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia ¡Ojo! No porque no conozcan la palabra No porque sean rebeldes No, 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 no Por causa de la justicia Bienaventurados sois Por tanto, no os amedrentéis por el amor de ellos Ni os contribuéis Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones Y estad siempre preparados Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia Ante todo el que os demande razón de la esperanza Que hay en vosotros Teniendo buena conciencia Para que en lo que murmuran de vosotros Como de malhechones Sean avergonzados los que calumnan vuestra buena conducta Es mejor que padezcáis haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere Que haciendo el mal Sufrimos por la persecución Ahí está bien Sufrir en la carne Primera de Pedro capítulo 4 Ahí mismo Primera de Pedro capítulo 4 Sufrimientos que si vienen por la voluntad de Dios Dice en primera de Pedro capítulo 4 Comenzando en el verso 1 Dice claramente Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne Vosotros también armados del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne Terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta en la carne Con fondo a la concupiscencia de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Dice Baste ya el tiempo pasado Para haber hecho lo que agrada a los gentiles Andando en lascivia Con concupiscencia En breveses Dicipación Guau A esto les parece cosa extraña Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar Hermano Sufrimos Sufrimiento O sea van a la reiterancia En la carne Mira Primera de Corintios capítulo 9 Primera de Corintios capítulo 9 Gloria sea el Señor Bendito sea el Señor Capítulo 9 Primera de Corintios Versículo 25 Creo que lo leí más temprano Capítulo 9 Primera de Corintios capítulo 9 25 No esta es otra Primera de Corintios capítulo 9 Versículo 25 Todo aquel que lucha De todos se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro Decía Pablo No como a la aventura No como a la locura No como a la improvisación De esta manera peleo No como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo no vengo a ser eliminado Wow Sufrimientos en la carne Que si vienen de parte de Dios Y por lo último hermano Y con esto cierro Y bendito sea el Señor Que ha traído esta palabra En el día de hoy Y hermanos Posiblemente no entendiste Todos estos versículos Vas a tener que volver a escuchar El programa Gloria a Dios Porque lo tienes ahí Grábalo Quémalo en un CD Regálalo Repártelo Publicítalo Recuerda Recuerda hermano Lo que hemos recibido de gracia De gracia lo estamos dando ¿Sabes? ¿Cuál es el sufrimiento que es según la voluntad de Dios? Es sufrir por corrección de Dios Hebreos Hebreos capítulo 12 Versículo 6 Hermano Esto es para ti Para mí Para usted también Que me oye Dice porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo el que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata como hijo Porque Que hijo es aquel Que el Padre no disciplina Pero si os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos Y no hijos Sufrimos por la corrección de Dios hermano Muchas veces Dios nos va a corregir hermano Eso Si vale Sufrirlo De ese sufrimiento Está bueno Está bueno Porque bien claro dice Que todo aquel que se somete a la disciplina Dice Versículo 11 Hebreos 12 11 Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser causa de gozo Ahora No confunda disciplina Con castigo No es lo mismo hermano Muchas veces nosotros castigamos En vez de disciplinar Porque no tenemos claro El concepto de disciplina Disciplina hermano Es una palabra De la cual se iba la palabra discípulo Disciplina es corrección Cuando tú le dices a tu hijo Arregla el cuarto Y no lo hace Al día siguiente Arregla el cuarto Y no lo hace Y al día siguiente Arregla el cuarto Y no lo hace ¿Sabe lo que hacemos? Lo castigamos No hay computadora No hay pelota No sales No hay partido de fútbol No hay televisión No hay O sea Le prohibimos todo Menos Lo que es inherente A la obediencia Eso es castigar Y muchas veces Creamos hijos rebeldes Por castigo Pero no por disciplina Pero lo correcto sería ¿No arreglaste tu cuarto? Ok Te voy a disciplinar Mañana Lo vamos a hacer juntos Usted se levanta Y usted lo hace Y él lo va a ver Al día siguiente Usted lo va a hacer Y él le va a ayudar Ven, ayúdame Estira la cama Así se hace Se pone así las almohadas Guarda los zapatos Dola la mera La ropa sucia Tercero Deja que Él lo haga Y tú ayúdalo Ok A ver cómo vas a atender la cama Y tú lo ayudas Y cuarto Él solo lo va a hacer Y tú solo lo vas a observar Eso será el proceso De la disciplina Ese es el proceso De discipulado Dice Ninguna disciplina Es motivo de causa De gozo Sino de tristeza Pero Como me encanta Esa palabra Pero en la vida Pero Después Da fruto apacible Escucha esto Escucha esto Fabián Escucha esto Escúchalo María Escúchalo Berta Escúchalo Juana Escúchalo Pero Da fruto apacible De justicia A los que en ella Han sido ejercitados O sea que La disciplina Produce Un fruto apacible De justicia Si es que Te sometes Aunque no te parezca Motivo de gozo Aunque no te parezca Motivo de júbilo Hermano Tiene un fruto De justicia Tremendo Segunda de Timoteo Capítulo 3 Dos versículos más Y terminamos Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 14 Alabado sea el Señor Pero persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quien Has aprendido Y que desde la niñez Has sabido Las sagradas escrituras Le habla Pablo a Timoteo Las cuales te pueden hacer Sábido Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Aquí está mi versículo Este versículo Este es el versículo Del ministerio Que el Señor me dio Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para cuatro cosas ¿Saben lo que es cuatro En la Biblia? Cuatro es prueba La escritura Es inspirada por Dios Y para poderla ejercer Tiene que pasar una prueba Número uno Para enseñar Número dos Para redar Número tres Para corregir Y número cuatro Para instruir En justicia Hermano Aquí está tu vida ¿Quieres que te dé Un rema de Dios? Dios Ha soplado Su palabra En el nombre De Jesús Te dio vida Te dio aliento De vida Sopló Aliento de vida En ti Y cuando tú Dijiste Te abro mi corazón Te recibo Inmediatamente Vino Inmediatamente El Espíritu Santo Moral En ti Vino para Cuatro cosas Primero Para enseñarte Para enseñarte Que los caminos Que lo que estabas haciendo Que lo que practicabas Estaban mal Número dos Por medio de la palabra Te redarguye Porque cuando piensas Que ya yo estoy bien No, no, no El Espíritu Santo Déjame entrar ahí Tú creías Que estaba bien Te dije que no Te dije que no Te dice el Espíritu Santo Como te decía Como le decía yo A mis hijos Cuando los niños Te dije que no Te dije que no Y no me hiciste caso No me hiciste caso Pues así hace el Espíritu No, no, no Vamos a redarguir Por medio de la palabra La palabra te va a traer La palabra te va a medir La palabra te va a A curtir Ahí A cernir Vamos a ver Que es lo que sí Que es lo que no Número tres Te va a corregir hermano Porque cuando la palabra Entra a tu vida Para enseñarte Para descubrir Todo lo oculto Todo lo profundo Que está dentro Dentro de ti No es por simple Chismoso O murmurador No, no El Espíritu Santo Viene para corregir Porque Dios Es un Dios de oportunidades Yo no sirvo Un Dios condenador El Dios que yo sirvo El Dios que Dios conoce Me corrige Me da una nueva oportunidad Cada mañana Yo puedo haber dicho cosas Esta mañana Que pueden haber sonado fuerte Y si yo estoy mal Dios va a hacer Que alguien venga Me lo diga Estás mal Y te lo voy a enseñar A ver por la palabra Y si yo veo Que está por la palabra Digo, ¿sabes qué? Hermano, hermana Tienes razón Tienes razón Mañana me voy a rectificar Y lo voy a decir En el programa Es más Te invito para que me vengas Públicamente a rectificar Por eso eso es lo que hace La palabra Primero enseña Después redargulle Luego te corrige Y sabes para que Te hace todo esto Para instruirte En justicia Para que tú sepas Claramente Que eres la justicia De Dios Para que tú sepas Que el Señor Te ha puesto por cabeza Y no por cola Y no para que sufras Sino para que vivas Una vida abundante Para eso te ha puesto El Señor Para que lleves Su palabra Adelante Reyes, sacerdotes Escribas Autoridades Inmundos Gentiles Llámale como quiera Para eso te ha puesto Pero la palabra Que es inspirada por Dios Te enseña Te redargulle Te corrige Y te excluye En justicia Y sabes para que Hermano, hermana Tú que me escuchas Sabes para que A fin de que tú El hombre o la mujer De Dios Sea perfecta Perfecta Enteramente No a medias No neófito No medioque No ignorante Sino enteramente Preparada Para toda buena obra En el nombre de Jesús Por eso Si vale la pena Sufrir la corrección De Dios Si Señor Corrígeme por tu palabra Corrígeme Porque si hay algo Que yo no entiendo Que venga alguien Que venga una mujer Un hombre de Dios Y me lo diga Mira hermano Te muestro Esto que tú has dicho Esto está mal A ver varón Muéstramelo Y yo tenga que decir Sabes que Tienes razón Tienes mucha razón Aquí nuestra hermana Berta Me estaba mandando Un buen texto Déjame encontrarlo Estaba en un proverbio Y es verdad Y lo puedes anotar Esto no es parte De mis notas Pero si me lo pasó Berta Está en el proverbio 29 Dice el hombre Dice el hombre Que reprendido Y endurece Y endurece esa service Hermano Hermano Dice Será quebrantado Y no habrá para él Medicina Y yo te voy a decir Y antes de terminar Anota ahí Proverbios 3 11 Dice No menosprecies Hijo mío El castigo de Jehová Ni te fatigues De su corrección Porque Jehová Al que ama Castiga Como el padre Al dijo A quien quiere Bienaventurar al hombre Que haya la sabiduría Y que obtiene La inteligencia Y con esto hermano Con esto voy a terminar Cuando el hijo pródigo Se fue de la casa Porque exigió Como muchos de nosotros Exigimos Dame mi parte Señor Dame mi parte Señor Quiero usar mi parte Afuera de tiempo Sabes que muchas veces Hermano Mira Pidele a Dios Eso que tanto Y tanto Y tanto Le pides Le pides Le pides Y Dios Se lo va a terminar Dando Pero para que entiendas Que eso no es De Dios Para que aprendas Este hijo pródigo Le pidió Tanto a su padre Le dijo Dame mi parte Me corresponde una parte Dámela Y el padre se la dio Y se fue Y se malgastó el dinero Con prostituta Con borracho Eso es lo que quiero Ni los chanchos Le dieron comer Cuando yo estaba En la iglesia católica Me enseñaron Que comió con los chanchitos No comió con los chanchitos Lea bien Ni los chanchos Ni las algarrobas De los chanchos Pudo alcanzar Y todos los días Y todos los días El padre salía Y miraba Hoy día viene mi hijo Hoy día viene mi hijo Hoy día viene mi hijo Y no llegaba Pero un día Dice Movió misericordia Salió Y lo vio Y aún cuando estaba lejos Corrió Y dice la palabra Y lo abrazó Y lo besó Y en el griego Y en el griego me encanta Porque dice Y lo besó Y lo besó Y lo besó Todo el día A ti amado y amada Que hoy te ha hablado Maite en el nombre de Jesús Por tu testimonio Ríndele tu vida al Señor Y búscalo a él Y día y noche Y él se va a glorificar En tu vida grandemente Y tu hermana Cualquiera sea la circunstancia Va a ver en ti Que hay un cambio En el nombre de Jesús Yo lo creo Y por ese testimonio Ella va a decir No, no, no Espérate Maite está rara Ahora ya ni mis cóleras Ni mis reniegos No, 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 no ¿Qué tiene Maite? ¿Qué le pasó? Y no será un programa No será una prega No será un sincerato Un testimonio En Cristo Jesús La que traiga A los pies del Señor Oramos por eso Y yo lo creo hecho Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Oramos por la familia De nuestra hermana Berta Gloria sea el Señor Oramos por la sanidad Por la salud Por la prosperidad De todas estas personas Que conforman la familia De nuestra hermana Berta González Damos las gracias Por la vida De nuestro hermano Chano Que hoy Señor Le has conseguido Un día más Un año más De vida Él contará Las grandezas Señor De las manos De tus obras Señor Las obras De tus manos Perdón Oramos también Por Daniela Señor Tú conoces Su corazón Hay una dolencia Señor En el cuerpo De Daniel En el nombre De Jesús Ahora mismo Envío tu palabra Sopro tu palabra En el nombre De Jesús Llega En el nombre De Jesús Y por tu llaga Ella sana En el nombre De Jesús Hablo Señor Hablo Señor Por corazones Quebrantados En esta mañana Que han sido Ministrados Señor Que aun cuando Pensaban que Su problema Es el más grande Hoy tú le has Hablado por su Palabra Señor Por tu bendita Palabra Señor Por tu bendita Palabra Señor Oro por todas Esas personas Que están Tristes En esta hora Que están Desolados Que se sienten Abatidos Que pusieron Su confianza En el hombro En la mujer Pero tu palabra Bien claro Lo dice Maldito Aquel que confía En el hombre Padre Que solo sea Una enseñanza En esta hora Una lección Para ellos Oro En el nombre De Jesús Para que venga Señor Un renuevo A sus vidas Oro Por todo Aquel Señor Que en esta hora Señor Esté en necesidad De un trabajo Yo creo Yo creo En el nombre De Jesús Señor Que tu abres puertas Nuevas plazas En el nombre De Jesús De trabajo De empleo Gracias Señor Amado hermano Estamos contentos Estamos gozosos Y sabemos Que Jesús Es el Señor Te invito A tener un tiempo De adoración Un tiempo De reflexión Ahí en intimidad En el nombre De Jesús Yo entro Al lugar Más santo A través Del cordero De Dios Y vengo Tan solo Adorarte Yo entro A honrar Al yo soy Dios Dios te adoro Te adoro A ti Te adoro A ti Te adoro Dios te adoro A ti Te adoro A ti Pues tu nombre Santo 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 Dios Pues tu nombre Santo Santo Dios Yo entro Yo entro Al lugar Más santo A través Del cordero De Dios Y vengo Tan solo A adorarte Yo entro Yo entro A honrar Al yo soy Dios Te adoro A ti Te adoro A ti Dios Te adoro A ti Oramos Señor Oramos Oramos En esta hora Señor Por el esposo De nuestra hermana Maite Molina Señor Nombre de Jesús Una obra Sobrenatural Será hecha En su vida Padre Para gloria Y honra De tu nombre Señor Sobre el esposo Y los hijos De tu mamá Hija Padre Concede esta petición En el nombre No te ruego Señor Que aquí no hay Que rogar Pero hablo Por mi hermana Maite Señor Que pide oración Padre Manifiestate En el nombre De Jesús En la vida De ellos En el nombre De Jesús Oramos Por María Eugenia En Colombia Padre Para que traigas Consuelo Señor Para que traigas Confort Para que traigas Señor Tranquilidad Tu vida Gracias por la vida De Johnny Vázquez Bendecimos Bendecimos Lo que tú has Provisto Señor En el nombre De Jesús Gracias Señor Por que Deciera Tus palabras Oro Señor En favor A los Estados Unidos En tu tiempo En el nombre Si herido Será muy bueno Será muy bueno Será muy bueno Susana María Yenzi Todos los que han estado Conectados En el nombre De Jesús Maite Berta Juanita Daniela Todos los que Están conectados Y también Amigo amado Usted que escucha Esta enseñanza Por diferido Espero que haya sido De gran bendición El ministro Manuel Márquez Al nombre De todo El staff De Ministerio Rema Y de MRHTV Te da las Más Infinitas Gracias Por tu sintonía Recuerda Si no tienes un lugar Donde congregarte Esta noche En el 506 Cranford Avenue En Linden, New Jersey Estamos Con el estudio Bíblico Vamos a tratar De mejorar La calidad De audio Hemos tenido Algunos problemas Prometemos Transmitirlo Para que todos Los que no puedan ir Lo puedan escuchar Pero si tu te acerques No tienes compromiso Con ninguna iglesia Bienvenido seas A las 12 Con 24 Me despido Diciéndote Que el Señor Te bendiga Siempre 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 Hasta mañana Vivir Para ti Conocerte Más Cada día Conocerte Cuando mi corazón Empieza a cantarte Y mi espíritu Puede adorarte Mis ojos Te pueden mirar Mis oídos Te pueden oír Cuando mi corazón Empieza a cantarte Conozco que eres santo Santo, santo, santo Conozco que eres digno Digno, digno Eres engrandecido Que eres digno Mi amor Mi Señor Conozco que eres digno Cuando mi corazón empieza a cantarte Y mi espíritu puede adorarte Mis ojos se pueden mirar Mis oídos se pueden oír Conozco, conozco que es santo Santo, santo Conozco que es digno Digno, digno Eres engrandecido Madestoso Si, Señor Conozco que es santo Santo, santo Conozco que es digno Digno, digno Eres engrandecido Majestoso Mi, Señor Conozco que es Dios Oh, gracias, Señor Por mostrarnos tu gloria Y dejarnos conocerte Y dejarnos conocerte más Amarte más Oh, santo Conozco que eres santo Santo, santo Conozco que es santo Digno, digno Digno, digno Eres engrandecido Eres engrandecido Digno, digno Majestoso Ames Digno, digno Digno, digno Digno, digno